¿Qué es la construcción participativa? Muchísimos visitantes a esta exposición han ido dejando sus ideas a través de estas tarjetas y estos dibujos de cómo se imaginan o cómo desearían que fuera Bilbao, en este caso su ciudad. Y nos parece que recoge muy bien la diversidad que hay en la ciudad. Han participado niños, adolescentes, jóvenes, mayores, personas de dentro y de fuera de Bilbao. Y bueno, creemos que recoge muy bien lo que es una ciudad en construcción y en continua transformación. Sí, y nos parece muy interesante la idea de construir ciudad a partir de las ideas de mucha gente, de ideas muy diversas. Y bueno, eso es lo que nos gusta de esta ciudad, que se genera por sí misma, ella sola. Y bueno, eso es lo que nos gusta.